6.5 4, 5 minutos Estamos a la espera de la rueda de Hipólito Mejía precandidato presidencial del PRM El PRM también parece que va a hablar ya como partido como organización también esta tarde, así que estaremos pendientes de estas dos ruedas Hipólito tiene que marcar distancia del algoritmo porque eso no puede no puede persistir en eso Yo decía de que algoritmo No, eso es musical Eso cuando uno va a bailar, algo de ritmo Algoritmo Yo creía que era algo de ritmo Hay un tema que yo quiero ver Pedro sabe que yo lo he manifestado muchas veces, Cristian también, Doña Consuelo Atención país Busquen los resultados Yo lo busqué en mi circuncrición Santiago, circuncrición número 3 de los regidores Señores, esto es penoso Los regidores que fueron votados Eso es de 300, 400 y 500 votos Aquí hay diputados por pila que van a ser candidatos de mil votos de mil doscientos votos Eso lo hablamos en la transmisión, Ángela en el sentido de que los tiempos estábamos viendo mucha gente votar rápidamente Pero no estaba entrando No había conexión Que esa es la gran desgracia de la boleta anterior Presidente, bueno ya Gonzalo, Leonel y el senador lo conozco y salen de eso Y el alcalde Y el alcalde Hay gente que me dio 900 mil votos Los que votaron por ninguno son 36 mil personas Nada más Sí Pero cuando usted entra al nivel de diputado de alcalde de senadores y de regidores El más votado es ninguno en casi todos los casos Ninguno supera muchos senadores Oigan bien lo que estoy diciendo Ninguno tiene números extraordinarios Es que dime una cosa Ahora yo que fui regidora ¿Quién diablo sabe quiénes son los regidores? Nadie Yo voté Voy, lo digo Voté por Julián Roa Ganó Ojalá Julián, te eché el voto Y tú crees que la gente sabe quién es Julián Roa Pero no por Porque Julián Roa es uno de los mejores Preparados Municipalistas Municipalistas que tiene El país El país En el país Nada más hay dos municipalistas ¿Sabes lo que te quiero decir? Quizás con 10 votos sale Entonces ¿Tú te crees que saben quién es? Porque los regidores Los partidos se han encargado de poner cualquier cosa Pero esto merece una reflexión Un relleno Nadie sabe Sí, pero ni lo que hacen los regidores Generan doña Entonces está muy bueno Que no voten por ninguno No, no, pero Pero yo creo que esto merece Merece una reflexión De los partidos En el futuro inmediato En el futuro inmediato ¿Por qué doña Consuelo? Claro Porque No es verdad señores Que es menos democracia Ir con una boleta cerrada No es verdad Que es menos democracia Las principales democracias En el mundo Tienen esa figura Hecho esta elección Hecho esta elección De primarias ¿Verdad? Volver a repetir ese ejercicio Con los mismos candidatos Por ejemplo Los primeros 12 que pasaron aquí Que tú me mandaste Pedro Esos son los que van a inscribir Perfecto Entonces esos mismos 12 En febrero Dentro de dos meses Vuelven a un balotaje A un pleito entre ellos Para ser Ganador en las primarias En las elecciones de febrero Y los 12 que postulen El otro partido O los otros partidos ¿Tú me estás entendiendo? Cada partido postula La cantidad Que hay en la democracia En la boleta 14, 14 Entonces cuando tú Esa advertencia se hizo Cuando se discutió la ley Nadie sabe Quienes son los regidores Cuando tú tienes este escenario En mi propuesta original De ley de partidos políticos El voto preferencial Solo aplicaba a las primarias Como tiene que ser No hay otra forma A las primarias Pasada a las primarias Se cierra la lista Con el resultado de las primarias Tanto para diputados Como para regidores Porque meter al país En un pleito Como vamos a entrar Quizás ahora Yo he llamado a dos presidentes Pero queda automáticamente cerrado No patrón No Porque ahora viene el voto preferencial De nuevo En las elecciones de febrero Para diputados Y para regidores Por mandato de la ley Entonces Eso es una locura Es repetir el mismo ejercicio Que hicieron ahora Entonces es un disparate Me monto Me monto En tu En tu comentario Por lo siguiente Uno de los grandes problemas Era Que la gente Había 70 caritas De los regidores La gente se perdía Se perdía Por eso hay tanto ninguno Exacto Y a veces hasta obviaban Es lo que estoy diciendo La gente no sabe Quienes son los regidores No entienden Si prefirió ni votar Porque se involucran solamente La gente 300 votos De los partidos Los que sabemos Los que hacemos activismo Los que hacemos activismo El más votado En mi circuncrición En el PRM Tiene 300 votos Regidor La mía llegó A 2700 Yo espero que Julián Roa haya ganado Entonces Ese tema Debe ser revisado Pero Si con los diputados Diputadas También hubo problemas Pero serio Yo le eché Jacqueline Eché el voto por ti También A Jacqueline Yo le eché el voto A Jacqueline Ella y Sandra Fueron las más Sí La más votada A Jacqueline salió Como la más votada Jacqueline Y Sandra Betty Jerónimo salió Salió Bueno Ella tenía la estructura De su esposo Tenemos la ¿Qué? El alcalde Pedro Voy a cerrar el caso En un momentico Pero tenemos iniciando La rueda de prensa Que Cristian anunció Vamos Si Cuando ya estemos Sí Hipólito Hipólito Bueno Hipólito está Digo Elíseo está presentando La rueda de prensa El partido revolucionario Moderno En este momento Desde que comience Hipólito Mejía O Carolina O Palis Vamos a conectar Inmediatamente A ver cuál es la posición Del presidente Mejía Sobre esta situación Primaria por primera vez Simultánea del PRM Y del partido de la liberación Dominicana PLD abiertas PRM Cerrado O sea con su lista Proporcionalmente En el PRM De su lista Votó casi el 30% En el PLD Un 25 26% Aunque era una lista Abierta Casi 7.4 De los votantes Y había gente Que no entendí Votaba hasta dos veces Y que si votaba Todo eso La parte de los Eso me asusta Con el 20 Que la gente No sabe todavía Votar En esa parte Hay una serie De recomendación Por ejemplo Miren este caso Miren este caso De la circuncisión Uno Donde Consuelo Votó En el PLD En la boleta del PLD Felicidades a Liz Miese Que ganó En el 11 Ganó Liz Pasa Creo que pasa En esta lista Ninguno es el más En la circuncisión Uno Que es donde usted Si votó Tenemos ya Bueno Vamos Conectamos Tenemos presentes A las autoridades De nuestro partido José Ignacio Paliza Carolina Mejía Luisa Binaguer Hipólito Mejía Y además A los miembros De la Comisión De Elecciones Internas Que han estado trabajando Durante todo este proceso Y altos dirigentes De nuestro partido Que nos acompañan En el día de hoy Iniciaremos Dándole la palabra Al presidente De nuestro partido José Ignacio Paliza Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes Compañeros y compañeras Distinguidos Amigos de la prensa A todo el pueblo dominicano Que a través de ustedes Se informan Es para nosotros La dirección nacional Del partido Revolucionario Moderno De la compañera Carolina Mejía Nuestra secretaria general Y en el mío propio Un gran honor Tenerla a todos ustedes Esta noche En la casa Esta tarde En la casa nacional Del partido Revolucionario Moderno Al cierre De una primera etapa Del proceso De selección De los Hombres y mujeres Que encabezarán Nuestra boleta En los diferentes niveles De elección Comidas a las elecciones De febrero y mayo Del año 2020 En el inicio De este proceso Nosotros Le expresamos Al pueblo dominicano Que el partido Revolucionario Moderno Concluiría Este proceso De unidad Puesto el fin Principal De nuestra organización La conciencia Y el compromiso De nuestro liderazgo El El ahínco El ánimo El trabajo El deseo De cada uno De nuestros militantes No está vinculado Al ego personal De ninguno De nosotros Ni al interés Particular De impulsar Una candidatura Por encima Del interés Colectivo El fin Del partido Revolucionario Moderno Y de su gente Es poder impulsar En República Dominicana Un país distinto Para que camine Por rumbos diferentes Y que seamos todos Al final de una gestión Orgullosos De ser dominicanos Y de haber impulsado El sueño Del doctor José Francisco Peña Gómez En esta tarde Tenemos hoy aquí En un encuentro De unidad A los compañeros Líderes De nuestra organización Política Hipólito Mejía Y Luisa Binader Que en un abrazo Hemos concluido En este compromiso De poder impulsar Una República Dominicana Por senderos Diferentes A ellos Y a cada uno De los dominicanos Y las dominicanas Que participaron Del proceso De primarias Algunos de los cuales Quisieron Evidentemente Incluirse con su voto En una decisión Pero que Lamentablemente No participaron Del proceso De inscripción A ellos también A todos Gracias por la oportunidad Que nos dieron De poder Enviar Una señal Un mensaje En el proceso De primarias El pasado domingo Que es una señal Contundente De nuestro deseo De asumir Los esfuerzos De las elecciones Del año próximo Con toda la determinación Y todo el entusiasmo Que se requiere Para poder de una vez Y por todas Sacar Del Palacio Nacional Al Partido De la Liberación Dominicana Con ustedes Permítanme Introducir En la tarde de hoy Al compañero Presidente Hipólito Mejía Que tendrá Una palabra Para ustedes Al pueblo dominicano Durante la jornada De las elecciones Primarias Que hemos celebrado En el día de ayer Nuestro sistema De partidos Ha resultado Evidentemente Fortalecido Y dinamizado Lo que sin lugar A dudas Se traducirá En una evidente Consolidación De la democracia De la República Dominicana Partido Revolucionario Moderno En el cual Ha participado En este escrutinio Bajo la modalidad Patrón Cerrado Ha dado claras muestras De su fuerza Y capacidad Escogiendo A compañero Luisa Binader Como su candidato A la presidencia De la República Para las elecciones Venideras A celebrarse En el 2020 Quiero felicitar A Luisa Binader Por su victoria E igualmente Felicito A todos los compañeros Y compañeras Cuyas candidaturas Resultaron ganadoras Al mismo tiempo Reconocer El valioso trabajo Realizado Por cientos De PRMistas Que habiéndose Presentado A candidaturas Y a diferentes Cargos electivos No se resultaron No se resultaron Pobrecidos Con la misma Igualmente Es justo Reconocer Al pueblo Dominicano Y con su comportamiento Ciudadano Hizo propicio Un sentado Que se desarrolló Sin mayores Inconvenientes Todos debemos sacar Las mejores conclusiones De este proceso Democrático Tenemos que aprender De nuestros errores Y ponerlo En el corazón Del pueblo Dominicano Descuperar La confianza De la ciudadanía En una nueva forma De hacer política La cual Deberá estar Al servicio De todos Los dominicanos Y no al servicio De unos pocos A partir De este momento Donde lo que está En juego Es el futuro De la patria Mi contribución Se da a trabajar Sin descanso Para sacar Al partido De la liberación Dominicana Del poder Recuperando así El espíritu De la alternancia Del gobierno El respeto A la ley Y sus consecuencias La transparencia La seguridad Y la paz Ciudadana Fortaleciendo así Los valores Esenciales De la dominicanidad Gracias a todos Y todas Por su decidido Respondo Muchísimas gracias Repito ¿Qué es con Hipólito? Hipólito Mejías Están dando un abrazo Hipólito Mejías Y Luis Abinader Mejías reconoce El triunfo De su compañero De partido Luis Abinader Elogia el comportamiento Del pueblo dominicano De sus compañeros Del partido Revolucionario Moderno Que en estos momentos Se suman En los abrazos Y en las fotos Carolina Mejías Su hija César 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 Fulcar Está también El secretario de organización ¿Verdad? Delicne Ascensión Y eso es importante Para el partido revolucionario Moderno Que como dijo Paliza Aspira A desplazar al PLD Del poder El año próximo Ahora va a hablar Va a hablar ahora Luis Abinader Luis Abinader Paliza lo presenta Y muy especialmente A un hombre Que por muchos años Ha demostrado Ser un demócrata Un hombre Que Ha competido Ha ganado Ha sido presidente Y cuando Los resultados Le No Logra ganar Pues siempre Se ha comportado De manera democrática Digna Y con interés Y ese hombre Es Hipólito Mejano Yo quiero decir Que aquí no hay heridas Que sanar Aquí no tenemos Que empezar A hacer un proceso De integración Porque nosotros Estamos integrados Porque esto es una familia Esto es una familia Y ya no hay Un proyecto Político Aquí hay una sola Familia Que es el PRM Y que está comprometida Con cambiar La República Dominicana Y con llevar Un gobierno Diferente Con acabar La corrupción Con desaparecer La impunidad Llevar transparencia Llevar oportunidades Y empleos Y tener seguridad En las calles Ese es el compromiso De toda la familia PRMista Y hoy En este momento Nos escogieron A nosotros Pero yo conozco Que aquí Esto no representa Que tenemos El liderazgo Absoluto Del partido Es una coyuntura El liderazgo Está aquí Todos juntos Todos juntos Somos el liderazgo De este partido Y todos juntos Es que tenemos El compromiso Patriótico Con llevar A la República Dominicana Un modelo De gobierno Diferente Por lo tanto Por lo tanto Señoras y señores Agradezco No estoy sorprendido Porque esto Es lo que yo sabía Que iba a pasar Como si de hecho Hubiese sido diferente Estuviera aquí también Apoyando Y así lo han hecho Otros precandidatos También Pero este ha sido siempre El comportamiento De dignidad De interés Y de un demócrata A carta cabal Que lo es Hipólito Mejiga Muchas gracias Don Hipólito Y que sepan Que aquí siempre Vamos a respetar Las instituciones Y que las decisiones En este partido Se seguirán tomando Siempre En Comisiones Siempre en consultas Porque Lo que La fundación De este partido Fue Para acabar Con el caudillismo Para acabar Con un ser Sobrenatural Si no para tener Siempre Un liderazgo Compartido Como lo practicó También Ese líder De siempre José Francisco Piñagón Muchas gracias Don Hipólito Gracias por su apoyo De siempre Gracias a la dirección Del partido Gracias a todo Nuestro equipo Y especialmente A todo este También gran equipo Del H20 Que ahora Ni es Luis Abinader Ni es H20 Es PRM Solamente Muchísimas gracias Luis Saluda Hipólito Mejía La postura De Mejía Aceptando Que Luis Es el ganador No hay Vencidos Vencedores No es un grupo Dice Yo no soy el líder Porque saqué más votos Todos los que estamos Aquí presentes Actitudimos el liderazgo Del partido revolucionario Moderno Y proyecta una imagen Correcta Una imagen buena Una imagen De unidad Que es muy importante Para intentar desplazar Al PLD El año pasado Atención Leonel Fernández Tienen que buscar Hay que buscar Yo creo que Pedro No sé Pedro Si puedo decirlo Yo creo que Pedro Tiene razón Cuando dice Luis necesita La imagen Hay que trabajarla Hay que trabajarla Más asequible Menos Tú entiendes El problema es Doña Esencialmente Y los temas Qué es lo que va a tratar Cuáles son los temas Que maneje los temas Que vaya a manejar Tiene que eliminar Su agenda temática Exacto Para que no Ahora Y entonces no está corriendo Porque fíjate que el PRM En un principio Recuerden Cuando volvieron las elecciones Que ganó Danilo Se sumó A los cuatro partidos Se sumó Cogió Para la Para la El Ministerio de Relaciones Anteriores Estaba detrás De todo A la saga La inexperiencia Y se veía Se veía Ahora hay problemas Como que no tenía Un norte Exacto Después Se sale De los partidos Los partidos Lo insultan Lo que quiero decir Que tiene que sentarse A planificar bien Que tiene que aprovechar La situación Del PLD De crisis Del PLD Con un buen manejo Y una buena imagen Doña Consuelo Eso es todo Doña Consuelo Tiene que entender Luis Abinader Como lo tiene que entender También el propio Gonzalo Castillo Ellos en el PLD Están muy claros con eso Una cosa es Una precandidatura Y otra es La candidatura Así mismo Hay muchas cosas Que cambian Porque Hay que integrar A un partido Hay que integrar Dirigentes De diferentes sectores Hay que integrar A la sociedad civil Hay que integrar Del sector externo Y Los asesores Ahí vienen ya A otro nivel Porque ya no es una contienda Interna con tu compañerito Ya es una contienda Abierta y generalizada Exacto Ese evento Que acabamos de ver Que somos testigos Muy bien Delata unidad Perfecto Muy bonito Me preocupa Que No sigue Levantando Ningún tipo de pasión En el quehacer político Y que Que siga Eclisado Por el PLD Es peligroso El PRM Hipólito Hipólito y Luis Y que resalta Doña Consuelo Que deben poner en práctica Para despertar Ese interés Claro Pero que no caigan en el denuncismo Nada más Hipólito Hipólito y Luis Quiero resaltar Cristian Consuelo Que no Se refirieron a la Junta Central Electoral Ni al proceso Hipólito Hizo una breve referencia Al sistema Yo no sé a cual sistema En un nuevo sistema Pero Ellos reconocen los resultados Exacto Aceptan los resultados Pero Hipólito le da un voto de confianza al pueblo dominicano Por su Anticipación Por su calidad cívica Pero ni mencionan la Junta Ángelo Ni los resultados Ni Lo que acaba de vivir el país Es por lo que Es lo que yo te decía Quizá ahora tú me entiendas un poquito más El PRM Que se va a enfrentar A esta maquinaria Unida o desunida Claro No puede dar una carta en blanco A la Junta Tiene que ponerle banderilla necesariamente Y tiene que pedirle Por el camino que abrió Milagros De que examinen Las denuncias El PRM tiene que protegerse Porque Fue Una lucha interna Y es verdad La compra de votos Los cuartos Todo el asunto que hay tradicionalmente En las elecciones Aquí en la República Dominicana Entonces Hubo todo eso Y esta acusación Que hace el presidente Del PLD El PRM no puede avalar En este momento A la Junta Central Electoral Porque además Está pendiente Validar el sistema Y probablemente Se tome mucho más tiempo Y algún documento escrito Con mucho cuidado Hablarán sobre el proceso Pero van a reclamar ajustes Entonces el PRD El PRM Perdón Sigue poniéndose A la saga De la sociedad Porque ya la sociedad A esta hora Tiene una visión Una impresión De la sociedad De la sociedad Dominicana Todos los sectores Todos los factores Del poder del país Ya felicitaron A la Junta Todos los factores Del poder Búscalo 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 El trabajo Y que no hay fraude No lo ha podido citar No yo no sé quién anda Perdóname No importa Repito Repito Me importa A un bledo Esa vaina Repito La La delegación Copal La delegación Copal De Pichardo Que vino al país Incluso Oye que Lugo Lugo no fue el que lo sacaron Porque tenía otra mujer No, no Porque pintó un muchacho Porque Le hicieron Siendo cura Siendo cura Siendo cura No, no Ya me fuera Mauricio Zimbaga